Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los amigos y seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias e información que le proveemos por medio de nuestras redes sociales. Hoy, como siempre, con información importante para nuestra comunidad, les saluda su reportero y su amigo Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Y hay ocasiones en que hacemos algo que sabemos que no está correcto, pero como no nos descubren, nos confiamos y lo volvemos a hacer. Los seres humanos somos tantos tarudos de que no solo lo repetimos una vez, sino que llegamos al punto de que acostumbrarnos. Llegamos al punto de acostumbrarnos y lo comenzamos a hacer reiteradamente, hasta que se llegue el momento menos esperado y más desagradable que es cuando nos descubren. Al salir de la luz, entonces, la mayoría de veces nos damos cuenta de que no estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias y nos vemos en la necesidad de mentir para evadir responsabilidades y hasta implorar misericordia. Y hay ocasiones en que lo logramos, pero otras en que ya es caso perdido. En esta oportunidad quiero hablarle ese caso de Nicolás López, un joven mexicano de 27 años, quien en estos precisos instantes se encuentra en una fría celda de Stewart, la segunda cárcel de inmigración más grande de Estados Unidos. Su historia nos debe hacer reflexionar, porque a él la vida le dio una segunda oportunidad, pero volvió a cometer el mismo error y para su mala suerte, quien lo descubrió fue exactamente la misma persona. Los problemas negales de Nicolás comenzaron a primeras horas del pasado sábado, a eso de las 3.30 de la madrugada, cuando la mayoría de personas nos encontramos dormidas y descansando. Pero resulta que a Nicolás se le vino la idea de salir a emborracharse con unos amigos la noche anterior. Visitaron un iClub de la ciudad de North Cross y bebió hasta más no poder, sin siquiera imaginarse que el destino le tenía preparada una tremenda sorpresita. Y es que justo unos minutos después de haber abandonado la discoteca, conduciendo su vehículo, a sabiendas de que no estaba apto para hacerlo, debido a que se encontraba intoxicado, fue detenido por un policía local. El oficial Peña patrullaba las calles de la localidad en busca justamente de choferes borrachos, cuando notó algo raro en el carro de Nicolás. Por momentos conducía a la velocidad normal y luego frenaba repentinamente y mermaba al mínimo. Al principio Peña creyó de que estaba buscando alguna dirección, pero luego se dio cuenta de que no, porque se salía constantemente de su carril, razón por la cual le prendió las luces. A Peña le tomó sólo un par de minutos darse cuenta de que el automovilista estaba ebrio. Al verse descubierto, Nicolás le confesó que justo antes de salir de la barra, se había tomado una docena de cervezas. Nicolás, a ti te dieron una licencia, te regresaron la licencia hace una semana. Una semana, Nicolás. ¿Cuánto tú has tomado esta noche, Nicolás? Sea sincero, ¿cuánto? Yo como una cinco, una seis, diez, la verdad, vos. Tú sales suerte, chavo. Cuando sale un nightclub, toma, a ver la muchacha. ¿Cuánto tú tomaste? Yo no tengo ningún problema con tú tomando, pero el problema es cuando tú sales de tomar, te metes en este vehículo y comienzas a manejar. Ese es el problema, Nicolás. Ese es el problema. ¿Cuánto tomaste esta noche? Unas doce, yo creo. ¿Doce? No es para que tú te enojes, sino que yo te digo la verdad. Te tomaste doce cervezas. ¿Qué tipo de cerveza? Modelo. Modelo. ¿Hace cuánto tiempo terminaste de tomar? Ahorita, cuando salí del nightclub, fui para mi casa. ¿Ahora saliste? No. ¿Fue, terminaste de tomar ahora mismo? ¿Cómo? ¿Como diez minutos, tú dices? Sí, usted, cuando paraste, pues, fui para allá, era. ¿Qué te digo, pues? ¿Usted puede decir nada, pues? Pero durante esa breve interrogación, Peña se dio cuenta de algo más. Ya conocía a Nicolás. Y es que hace apenas un par de años atrás, lo había arrestado también por lo mismo. El mexicano le dijo que luego de que lo metiera preso, la primera vez, aquella madrugada del 27 de mayo de 2018, le tocó pagar miles de dólares para poder defenderse en la corte. Y que fue gracias a eso que logró salir bien librado. ¿Puede que te arresté? ¿Qué pasó? Me dijiste, fue de una oportunidad. No, no, después de la cárcel y todo eso, ¿qué pasó? Nada, pues tuve DIY. ¿Fuiste a corte? Bien, bien dura, pues. Trabajando, fui pagar, pues, para pagar mi DIY, mi corte y todo. Cuando yo salí, me cobraron ocho mil dólares para salir simplemente porque tenía cargo de droga. Oh, tú tenías droga la última vez. ¿Tienes droga hoy? No, no limpio. ¿Qué? ¿Tú tenías MEF? Ya. ¿MeF? Ahora me estoy acordando de ti. ¿Ya ves? Ok. Ok, Nicolás, sin ser sincero, ¿tú estás bien para manejar, sí o no? No, pues, si quieres, por aquí la dejo y voy a ver qué puedo hacer. ¿Tú crees que estás bien para manejar, sí o no, Nicolás? ¿Ahorita? Sí. No, no, no. ¿Ah? ¿Tú crees que de ahí te estás manejando, sí o no? Es simple, ¿te sientes que tú estás bien para manejar, sí o no? No, no, no. ¿Ah? ¿Tú estás borracho? No, mucho, simple. Bueno, me tomé las copas, pues, pero no, no, mucho, sí. De uno a diez, ¿cómo te sientes? Por hecho, me enteré como un siete. ¿Un siete? No andamos bien, no andamos mal, pero, ¿verdad? Es verdad. Ahorita, como quieres, acá estoy llegando a mi casa, pues. ¿Usaste droga hoy, Nicolás? No. ¿Toma medicina? ¿No? No, no. Ok. ¿Y yo, huevo, en qué condición tú estás? ¿Tú estás bien con eso? Sí, estoy bien. ¿Cómo te digo? Yo te conozco más para una vez, ¿verdad? ¿En la ciudad? Vámonos. ¿No? Está mi mano, vámonos. ¿Qué? Si no, aquí están mis manos, vámonos. No te oigo, ¿qué tú estás diciendo? Si no, aquí están mis manos, sí, vámonos, pues. No te puedo decir nada, no te puedo pelear nada. ¿Quieres soplar? ¿No? Pon la mano atrás. Pon la mano atrás. Obviamente, Peña, quien es uno de los muchos patrulleros de Georgia que se han tomado muy en serio la operación Cero Tolerancia y que, por lo tanto, no dejan pasar ni una sola, lo arrestó en el acto. Para mala suerte de Nicolás, en esta oportunidad, las autoridades no le dieron el beneficio de salir libre bajo fianza, sino que lo reportaron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que ni lento ni perezoso lo puso de inmediato en proceso de deportación. Por ende, a Nicolás ahora le espera una batalla legal peor y más costosa que la primera, pues además de tratar de salir librado de la corte estatal, también debe de evitar ser expulsado del país, aunque no la tiene fácil, pues cualquier juez lo verá como un peligro para la sociedad. Pero hay algo bueno en esta historia y es que a pesar de que está preso y en riesgo de dejarlo todo atrás por no poder controlar sus adicciones, la historia pudo fácilmente haber tenido un final trágico. Y es que otros conductores temerarios, como Nicolás, se han accidentado matándose ellos mismos y llevándose en la colada a personas inocentes. También hay innumerables casos de conductores borrachos que sobrevivieron a esas tragedias, pero que acabaron en sillas de rueda o discapacitados, incluso encarcelados de por vida por cometer homicidios vehiculares. Por eso digo que gracias a Dios lo detectaron a tiempo, porque pudo ser peor y no solo para él. Y esperemos de que el caso de Nicolás López sirva de ejemplo para toda nuestra comunidad, especialmente aquellos que de manera temeraria se atreven a conducir a sabiendas de que no están aptos para ello. Con esta historia me despido, su amigo, su reportero Mario Guevara, desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Hasta la próxima y por favor compartan este video. ¡Gracias por ver el video!